La mano es la más rápida, la más rápida de la mano, que entonces también la línea de los 201 metros. Vamos a ver, 190, el mejor tiempo, el mejor registro. El asistente, si está el asistente, el alineador del Duna, por favor, que venga un segundo. Si está el asistente, el alineador del Duna, que venga un segundito, por favor. Que venga un segundito por allí, si está el asistente, el alineador del Duna. Vamos a ver, entonces también creo que pasa, porque por allí lo vemos también cuando se viene. Se viene la mano, mañana a 9 y media de la mañana. Mañana a 9 y media de la mañana, tempranito se abre la puerta de acceso al predio. 11.30, 11 y media de la mañana, estamos atractando. Ahora los pilotos de categoría 11 segundos son los pilotos que van a estar entonces también por allá acelerando. Vamos a ver, entonces, atención, 8, 90.